Bienvenidos, en este video les mostraré cómo pagar en Temu usando Neki. Primero, abran la aplicación de Temu en sus teléfonos. Diríjanse a su perfil, tocando el icono en la parte inferior derecha de la pantalla. Dentro de su perfil, encontrarán una sección llamada Administrar métodos de pago. Seleccionenla. Para agregar su cuenta Neki, toquen en Agregar un nuevo método de pago, de la lista de opciones. Elijan Neki y sigan cuidadosamente las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular su cuenta. Ahora, con su cuenta Neki vinculada, pueden comenzar a agregar los artículos que desean comprar a su carrito de compras. Una vez que hayan terminado de seleccionar sus productos, accedan al carrito de compras para revisar su pedido. Verifiquen que todo esté correcto, tanto los productos como las cantidades, y luego procedan a pagar tocando el botón Pagar en la página de pago. Asegúrense de seleccionar Neki como su método de pago. A continuación, ingresen el número de teléfono asociado a su cuenta Neki y toquen Confirmar, recibirán un mensaje de texto con un código de verificación a su teléfono. Introduzcan el código de verificación en la aplicación de Temu para validar su pago. Finalmente, revisen que todos los detalles del pago sean correctos y confirmen su compra tocando Pagar. Si la transacción se realiza con éxito, recibirán un mensaje de confirmación en la aplicación. Y eso es todo. Han pagado con éxito su compra en Temu usando Neki. Gracias por ver, suscríbanse para más tutoriales como este.